¿Qué es el comportamiento del recaudo que ha tenido la administración departamental en su primer trimestre de año? Para de esta manera poder demostrarles a ustedes cuál es el recurso excelente que podrá cubrir este incremento salarial ya aprobado por acuerdo sindical como lo manifestó mi compañera y soportado en los demás documentos que ella les manifestó ha sido cumplimiento a la normativa nacional y de la economía. Ustedes pueden verificar en sus pantallas en el primer trimestre de nuestra anualidad 2024 tuvimos unos ingresos por valor de 7.825.447 pesos reportados en nuestros ingresos tributarios, no tributarios, nuestras acciones y transferencias de libre destinación. Y nuestros gastos, los cuales hacen parte de los compromisos ya anteriormente presupuestados para la agencia 2024, tenemos un valor de 7.076.063 pesos lo cual nos va a demostrar a nosotros tanto en gastos de funcionamiento como en gastos de inversión. Por lo tanto nosotros podemos observar que el comportamiento de ingresos y gastos de nuestro primer trimestre nos brinda una diferencia de 749.384.000 de recaudo, lo que quiere decir que contamos con este recurso para poder solventar el incremento salarial que va a reaclarar a todos los presentes que ya se encontraba presupuestado en el presupuesto de la agencia 2024 para los gastos de funcionamiento. Es decir, que ya se encuentran relacionados para poder presupuestar como compromiso de la administración municipal para la estabilencia 2024. Como ustedes pueden observar en sus pantallas, hemos traído un costo de nómina actual por mensualidad por valor a hoy de 534.617.000. Y el costo de nómina, teniendo este incremento, va a un valor de 636.176.191. Lo que les demuestra a ustedes, estimados concejales, que tenemos una diferencia de 101.559.191 con una adicionada para hacer la calidad en seguridad social y para fiscales aproximadamente de 190.992.744.000. ¿Por qué aproximada? Porque van a hacer la claridad que hay situaciones administrativas como son licencias, vacaciones y demás, que van a brindar variaciones en estas proyecciones y en la situación individual de cada uno de los funcionarios de nómina de nuestra administración municipal. El retroactivo a hoy calculado por la Secretaría General para los meses de enero, febrero y marzo, está en una aproximación de 313.686.623. De esta manera, ustedes pueden observar que contamos con 749 millones para poder suplir el adicional que estaba calculado y a su vez el retroactivo que representa este incremento.